En Juan capítulo 9, cuenta la historia de un ciego. Este ciego era ciego de nacimiento. Y en ese momento todos se preguntaban, ¿por qué ciego? ¿Qué pecado cometió sus padres? ¿Qué pecado cometió él para haber nacido así ciego desde haber venido a este mundo? Cuando vemos en la narrativa histórica y en el contexto, nos damos cuenta que este hombre tenía padres. Pero, ¿qué pasaba? En ese tiempo, a los 13 años de edad, ya tú podías independizarte. Pero no solo eso, tus padres podían desecharte. Los padres de este hombre ciego decidieron desecharlo por su condición. Y por eso en la sinagoga se habla más adelante en este capítulo de por qué debatían eso, en el cual se cree que estaban sus padres. Entonces, ¿por qué Jesús tomó del fango con su saliva y sanó su vista? Te voy a explicar. Resulta ser que en el tiempo antiguo era una costumbre cuando una persona estaba enfermo de lepra, cuando estaba enfermo de cualquier enfermedad como la ceguedad de este hombre ciego, con todas las cosas que pasaban, escupían en el suelo para decir, eres una basura, tú no sirves, eres algo, un despojo humano. Jesús conocía su corazón y cuando llega, le pregunta, ¿quieres ser santo? No saben cuánto esa pregunta puede significar. Entonces Jesús llega, escupe en el piso, toma del fango y sana su vista. Pero ¿cuál es el significado? Como te conté antes, todas las personas escupían en el suelo diciéndole, eres un despojo, no sirves. Entonces Jesús le hizo entender que todos los gestos que le hacían con esa acción, que antes eran de dolor para Él, Jesús lo hizo con mucho amor y fue el último que habrán escuchado antes de sanar su vista, que fue de amor, de comprensión, de ternura, de gracia. Y ese día sí sanó su vista, pero más que todo, sanó su corazón. Muchas veces tú tienes problemas en tu vida, tienes heridas que realmente no has podido sanar, pero Jesús te abre sus brazos para decirte, hijo mío, yo sé todo lo que las personas te han hecho, sé todo lo que tú has sufrido, sé lo difícil que es para ti esta vida, pero déjame decirte que yo estoy dispuesto y está en mi corazón el sanar tu corazón. Entonces, quiero que sepas eso. Jesús conoce tu historia, sabe lo que te pasa desde el vientre de tu madre y está ahí para sanarte y amarte. Dios te bendiga.